Bienvenidos Ciudadanos de Rock and Razzling, estamos en una nueva jornada de Enter, como siempre en el Hall of Fame, el Salón de la Fama. Mauricio, por favor. ¿Cómo estás? Personal aquí. Personal, compadre. Sí, así es. Un saludo a la computadora, a la voz en off que anda por ahí, no sé. Saludo a Valparaíso también, Valparaíso Lucha Libre. Siempre tenemos hoy el recuerdo de nuestro amigo Oso Luchador. Una leyenda. Sí, oye, hoy día sorpresas, comentarios que tiene, que tenemos para los... Y con un amigo, compadre. Sí, yo lo digo, más que invitado, compadre, mira, lo conozco hace un par de semanas, pero... Ya es un amigo, la gente buena onda, la compadre se nota al tiro, uno lo persigue, así que para mí es un placer, compadre, presentar a mi gran amigo de la banda Diameteral, compadre. ¿Cómo estáis? Un gusto, caballero. ¿Cómo están, compadres? Muchas gracias por la invitación. Agradecido de estar aquí en Wagan Wrestling. Primero que todo, los felicito también por la plataforma que se está transformando para las bandas emergentes. Gracias, compadre. Muchas gracias por la invitación y ojalá las demás bandas también, otras bandas puedan estar aquí en este lugar, compartiendo con ustedes, contándoles sobre su historia y otras cosas más, y enterando de todas las cosas que podemos ver de Lonchelid y de las cosas que ustedes quieran. ¡Salud por eso, entonces! ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¡Salud por Rock'n Wrestling con los nuevos chopperos, compadre! Oye, cuéntame, ¿de qué se trata? Ya, pues, compadre, te cuento. Estos hermosos chopperos son de nuestro nuevo oficiador Pulso Cero, compadre. Se las mandó, creyó en Rock'n Wrestling, así que nos está oficiando, compadre. Pulso Cero, compadre. Pulso Cero, compadre. Camarita mega. Pulso Cero, compadre. Estampados y regalos entretenidos. Si, compadre. Regalos entretenidos, por ahí decían. Si, compadre, no. Pulso Cero, con gorritos, con polera, así que... Oye, al... La lleven, compadre. Imagínense que el gorro le gustó al oso. Algo le gustara al oso. Búsquelo en Facebook como Pulso Cero Estampado. Hagan like, compadre, y revisen, porque soy Christian de calidad, compadre. Así es. Así que, grande Pulso Cero. Muchas gracias por estar en su sueño, estamos con bebidas que no tenemos auspicio, así que para que también hay bebidas, para que también llegue después. Venerista Aloso, ¿viste? Le gustó a Aloso. Ah, compadre, es rico, todo bien. Vamos a empezar, compadre, esta conversación tenemos. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de lucha libre, vamos a hablar, obviamente, de viajar, compadre. Un saludo también a escarabeo.cl. ¡Bravo! 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 La marca que nos auspicia siempre es TIRCUM.CL. También, con toda la organización. Ahí trabajándose con los Vox, compadre, de películas. Oye, por ahí hay una caja de sorpresas, ¿no? Sí, esa nos viene, pero con todo buenísimo. ¿Te interesaste esa caja? Sí, ahí te vamos a comentar un poquito de qué se trata, así que todo bien. Pero lo importante es que queremos conocer más de Diametral, queremos saber el tipo de música que haces, lo que han estado haciendo este último tiempo, compadre, vamos a revisar un video también. Así es. Tenemos harto de conversar con Diametral, compadre. Oye, ¿alguna noticia antes de conversar con Diametral? ¿Algo que me puedas contar? Noticia, podríamos mencionar la película del metal chileno que se viene. Claro, compadre. Esperamos que estén en... Lo digo, ¿no? Díganlo. Bueno, en Abril deberíamos estar. Bueno, aunque a lo mejor no sea en Abril, puede ser un poquito más adelante. Un saludo a Radio Sin Tierra. ¡Opa! ¡Sin Tierra! ¡Sin Tierra! ¡Sin Tierra! ¡El chileno! ¡También te salió del libro! ¡Chileno, compadre! Bueno, lo invitamos, pero ahí tenemos que esperar. Sí, no hay apuntos, compadre. Así que hay para rato todavía con invitados, sorpresas, gente que llega. Gente que sigue creando y generando hasta la escena local, como dice un amigo por ahí. Bien, hoy en la semana tu fuiste testigo. Nos fue a ver, nos unieron a ver, tu amigo de Sentencia, compadre. Oh, verdad, también. Que lanzaron su EP, por favor. Nos regalaron este EP, compadre. Así es. Así que lo vamos a estar regalando, Cristian. ¿Ya dime? Sí. Espérate, yo lo tengo aquí anotadito para que no se me olvide. Mercenario de las P. ¡Eso! Genial, compadre. Ahí está. ¡Leno, Cristian! Sentencia hace el lanzamiento debut el 21 de marzo, a las 21 horas. En el cenicero. El mítico cenicero. Sí, el típico cenicero. El típico cenicero. A ver, ¿por qué le llamas el cenicero? Sí. Bueno, con las reputadoras, eh... Tuve el placer de placer el cenicero. ¡Oye! Y al lado de los dobles. ¡Ooooh! Sí. Abinamos a la computadora. Al lado de los dobles. Ahí ustedes pueden ir al cenicero. Sí. Yo creo que actualmente es uno de los epicentros de la escena más underground. Sí. Y de los que quedan también, porque hay varios que están cerrando por ahí. No se los quieren. Oye, espera. Oye. Oye. Creo que el... Porque está al lado de los dobles. Las reputadoras fue a buscar el magrillo. Pero mejor no diga nada. ¡Ooooh! ¡Tanto desapeado! ¡Ooooh! Está desapeado, compadre. Quiero aclarar. Bueno. El 21 de marzo. La banda Sentencia. Con Ritual Impact. Los amigos de Instagram. Impa, compadre. Parece que lo ha escuchado en algún lado de esa banda. Rattles también se hace presente. Sí. Pues la otra... Los presidentes. Exactamente. Oye, vamos a regalar este EP Cristian. Ah, y... Bueno, el concurso de qué se va a tratar. Cuéntenos, postéennos, por qué ustedes debieran, o por qué tú, debieras ganarte este EP de Sentencia. Sí. El mejor posteo, compadre. Vaya, compadre. Sentencia. ¿Por qué debieras ganártelo tú? El EP de Sentencia, compadre. Y te lo llevas. Muéstrale a los chiquillos que son bien encachados por todos. Sí, compadre. Es como... Es como los Diex. Los de Elena y León. Sí, sí. Compadre, Sentencia. Oiga, las ejecutadoras, pasenlo porque ya veo que se lo deja. Sí. No, la ejecutadora no se ha dejado nunca nada. ¿No? Ya. Compadre, ahí está. Así que... Oye, pero bien. Le sacamos copia primero y después lo regalamos. No lo hacemos en la primera. Sí, que quedábamos. No, bueno, ya. Estamos con los dos. Bueno. Es que iba a que no... Porque la verdad es que regalamos el de Impact y... Sí. No la pensé escuchando. Usted no lo escuchó, yo lo escuché. ¿Aparece en la fera? Porque ahí está, compadre. Así que... Bueno. Ya. Entonces, hablemos con... Yo quiero iniciar la charla con ti, compadre. Así es. Quiero que nos cuentes y que les cuente a nuestros amigos de Rock and Wrestling ¿Cómo se inició Diametral? Primero que nada. ¿De a dónde viene el nombre? Cuéntanos un poquito de todo eso. Mira, la historia es bien larga. ¿Ya? Pero te voy a empezar por el tema del nombre. Dale. Porque yo creo que cuando uno ve el nombre de la banda en un flyer... Es primero primero. Exactamente. Es una tipografía distinta. Un isotipo distinto a lo que generalmente estamos viendo en el metal. Dale. ¿Por qué nace la palabra diametral? Porque originalmente los formadores de la banda que son Eduardo Torres y Miguel Torres. Ya. Muy ligados, sobre todo el Miguel, a lo que es ingeniería civil mecánica. Por lo tanto, rayan la papa con lo que es engranaje, piezas y otras cosas. Cuando preguntan qué es lo que es diametral, diametral es la medida que tienen los engranajes, los piñones de las máquinas. Tienen que ser perfectas, para que la máquina funcione. Y esa es la idea del concepto diametral, que nosotros tratamos de, arriba del escenario, ser una máquina que funcione muy afinado. Técnicamente lo mejor posible, con una puesta en escena bien potente. Y ojalá lo más profesional para que la gente se lleve una muy buena impresión de nuestro trabajo. No hemos tenido la maquina de ayuda diametral, pero ya lo vamos a hacer ahí. Ya lo vamos a invitar luego, porque después les voy a dar la promo quizá de la próxima tocata que tiene importante para nosotros. Y también para los antiguos de NRBS, que es una nueva versión de los 7 pegados capitales. Y en esta ocasión. Oye, un saludo también ahí a los abrilados. A Chamán, compadre, que ahí camina más que un mon por ahí. Sí, entregando sus afiches, sus flyers, compadre. Grande Chamán, compadre. Oye, cuéntanos diametral. El resultado. Diametral es una banda que en la práctica tenemos poquito tiempo de vida. Como banda real que está tocando el escenario, tenemos vida desde el año 2011 en adelante. 2011, 2012. Pero para la gente que ya estaba metida un poco en la escena metalera, se da cuenta que nosotros estamos tocando bien seguido. Ya. Y hemos ganado un buen nombre gracias al trabajo que desarrollamos en vivo, que hemos grabado y otras cosas más. En la escena, por lo tanto, las productoras nos invitan a tocar bien seguido. Perfecto. Los orígenes, como te contaba, Eduardo Torres con Miguel forman esta banda. Eduardo viene de una banda anterior que se llamaba Caos. Los metaleros de los 90 quizás se acuerdan un poco más. Porque fue la primera banda metalera chilena que incorporó instrumentos étnicos en su ejecución. Es decir, pusieron trutrucas, trompes. Un saludo al indio pícaro. Claro. A propósito. Anda con la caña. Y ahí Eduardo salió, armó una banda con su hermano. El baterista Eduardo es guitarrista. Ya. Pasearon distintos integrantes. Y la tecnología les jugó, entre comillas, un favor, no sé si un favor, una desgracia de Diametral. Y yo llegué por un contacto de Face. Ah, perfecto. Porque Diametral posteó en un sitio de busca músico que necesitaban vocalistas, porque ella era una banda instrumental que llevaba mucho tiempo en panel con el tema vocalista. Pasaron mormones, pasaron banda metal, pasaron de todos los personajes y ellos. El proceso fue bien interesante porque mi registro natural es más ligado al death metal. Más brutal. O sea, te acomoda más. Ese es tipo. Ese era mi registro natural. Ya. Y bueno, en cual yo empecé en el metal. Pero con Diametral hemos ido, entre comillas, un poco más agonizando ese material. Limpiándolo un poco más, para que sea un poco más audible. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Después, ¿no es cierto?, un montón de bajistas. Llegó David de Oliveira, que hizo una forma de un bajista estable de la banda. Con él llevamos bastante tiempo y posteriormente se incorporó en Maez Cáceres, que era un ex compañero de gordo en el caos también. Ya. Que volvió desde España. Ustedes ya deben imaginar por qué volvió desde España. Me imagino. Hace dos años. Un saludo a España ya, donde está nuestro amigo Ligón Extremo. Marcelino, compadre. Alguien no me acordaba de Marcelino. ¿Quién es pájaro? No es pájaro ni loje. Un saludo a él. Mi compadre vuelve a la península de Guérica, toma la batuta de la guitarra de Diametral y empezamos a tocar en vivo con fuerza del año 2011 en adelante. El proceso de grabación ha sido súper lento, por lo mismo, como fotoproducción también es muy detallista. Tú a cada rato, cuando tú lo estés produciendo, no entes externo, te demoráis porque hay un cambio, cambiando, entrenando cosas. Pero finalmente, entre finales de este año, pero sobre todo el sido de este, se construía nuestro primer EP promocional que se llama Mente Puesta. Que lo pueden escuchar después en www.niametralchile.cl, para que lo puedan revisar. Ojalá exista feedback para ver qué les parece la banda. Y de ahí en adelante nos hemos dedicado a promocional. Hemos estado tocando con distintas bandas locales, tocamos con Nervo Caos. Y como te contaba, no está 100% cerrado. Ya. Pero es prácticamente seguro que el 6 de Abril viene Jaboca, Chile. Traído por Chamas Producciones, M.R.S. Producciones. En donde el Diametral va a ser parte del cartel S6 de Abril. Que es bien importante para nosotros, porque Jao es una de las bandas y con más de renombre en Plastic Metal, por cierto, a nivel continuo. Sí. Para cerrar tu participación y tu incorporación a Diametral. ¿Tú venías de otra banda o esta primera vez que eres un frontman de una banda? Claro. Es primera vez que tuve ese frontman. Yo creo que, como la idea ha pasado a muchas personas. O sea, yo como un instrumento, por la compleza y el sueño de los chicos, era ser baterista. Ya. Y ojalá no es cierto estar en el Angel of Death. Así que, delit. 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 Y grabarme el W. Pero finalmente, estando en la casa, molestando mucho a mis viejos, por la acción del ruido, a mis vecinos, muchas veces llegaron piedrazos a la casa. Así que, la batería se transformó en un problema. Ya. Toqué un tiempo en distintas bandas baterías. Después derivé en el bajo, por una cuestión de espacio y porque está más ligada a la percusión que las cuerdas. Y después, por un gusto de tratar de generar composición y otras cosas, llegué un poco a la guitarra. Pero es uno de los instrumentos que menos manejo. Ya. Tengo las boletillas que solamente, si me lo pregunté, no acuerdo, no me sé ninguno. Pero si puedo rispear sin problema, que son deformaciones que uno va generando. Y ahí llegué a transformarme en front de diablo. Como te contaba, fue una cuestión bien difícil porque tuve que hacerte un registro mucho más oscuro. Ya. Un registro un poco más limpio y quizás más moderno. Ya. Pero ellos te pidieron cantar de una manera o ellos se incorporaron a tu forma de cantar. En realidad fue una mixtura de ambas cosas. Los chicos dentro de la música que estábamos haciendo nosotros. Después, para los amigos que nos puedan escuchar. Después cuando vean el video se les cuenta que es un metal bien moderno, bien potente. Ya. Que realmente es un poco atípico de lo que estamos acostumbrados a escuchar en nuestro país. O este. O este en metal. O cuestiones muy marcas. Nosotros es una mixtura de muchas bandas. Donde tu podías escuchar pedazos de Sepultura, pedazos de la Mascot, algunas conceitas por Pantera, Mechuga. Estamos buscando hoy día hacer un sonido más meródico parecido a lo que es metal coro. Quizás Death Corner de Gotemburgo. Estamos tratando de ir para ese lado. Así que por lo tanto un registro cultural tan oscuro no servía para el tipo de música que estábamos haciendo. Por lo tanto entre la exigencia personal de la banda que me estaba pidiendo cantar un poco más agudo. Y lo que también quería dedicar yo a satisfacer la necesidad del día neutral. Se fue generante gutural el día del registro que estoy manejando. Creo que calza con lo que ustedes están acostumbrados. Quizás escuchar como un metal un poco más moderno de la nueva escuela del 2000 en adelante. Ya. No se vengan a imaginar que es como un new metal. Ya. Porque tiene cosas muy potentes y muy viejas. Los temas que están en nuestro pé tienen pasar de metal antiguo. Pero tratamos de eso. De tratar de modernizar un poco la música y hacer ese cambio. Darle una cruz valida a esta música que hacemos nosotros. A que la gente diga. Ah, estos caballos. Aparte de ser buenos, son distintos. Por eso te digo que para hacer el metal y tocar el metal. No. Es simple. Ya. Me entiendes. Oye, en Twitter ahí nos preguntan que querriste algo. No. No. Me gusta esta cosa que se da solo aquí en los foros. Mi compadre. Tener tiempo para escudriñar. Lo inicio de una banda, compadre. Es entretenido. Te cuentan anécdotas, compadre. Que en otras partes no se dan. Ahora nos pensamos siempre, bueno, en todas las bandas. Es como estar en la calle, compadre. Conversando en una casita. Pero en la calle. Yo conversaba en la calle. En la calle. Con un carrera con los amigos. En un carrera con los amigos. Si. Los pares. Solo en un mail. Nos falta solo en la caja con su audio. Ah, ahí estamos. Que queríamos conversar. Eso es lo que nos dijimos, padre. Es genial. Bueno, en los tiempos del oso, conversaban en la esquina, iban donde pasaron los dinosaurios. Si. Madre. No, lo mataste al tiro, pero eso es lo que me gusta de que se vive aquí en Holos Feinclinchas. Sí, eso es la idea que hemos tenido siempre. Es como una conversación íntima, compadre, con nuestros invitados, así que vamos a seguir. Tengo tantas cosas para preguntarte, siempre como te vuelvo a reiterar, me gusta saber la historia de las bandas. Cuéntanos la música que hacen ustedes, los temas que componen dentro de la banda. Musicalmente, sí. Gran pega es Miquel Torres, el baterista. Ese hombre es un exitoso porque no toma, no fuma... Es un hombre sano, por lo tanto, es un hombre exitoso, hace muchas cosas muy bien. De acuerdo, no toma, no fuma, pero exitoso... Así que el cabrón, aparte de ser un excelente baterista, es muy buen guitarrista. Por lo tanto, gran parte del proceso expositivo se desarrolla entre Miguel y Eduardo. Ellos como que generan la matriz musical de los temas, y posteriormente Ismael va incorporando, como él tiene conocimiento de la guitarra, las escalas distintas, las tonalidades que van mejorando los arreglos, ¿no es cierto? Y después con David en el bajo, y Miguel crea la fase de la batería. Y el tema de las letras logramos esencialmente entre Miguel y yo. O sea, yo llego generalmente con una hoja con un desparramo de muchas letras. Y después, finalmente con Miguel vamos seleccionando ciertas partes. Y vamos tratando de hacerlo cuadrado en la métrica de los temas. Y esa es también una de las gracias que estamos tratando de darle a nuestra música. De que no sea la métrica, o es decir, el fraseo, como uno es que tú puedes escuchar cualquier tipo de música. Sino que realmente frasear a contratiempo, que complejizar también la ejecución vocal, la ejecución musical. ¿Cuál es el interés diametral ahora, en el momento de la composición? ¿Cuál es el interés de las letras? ¿Política, religión, familia? ¿Cuáles son los temas a tocar? ¿O abarcan? Mire, nosotros, para ser bien honestos, y como les quería contar, en lo atípico de nuestra banda, nosotros tratamos de tocar temas que no agreden más. ¿Ya? ¿No son contestatarios? No, nosotros hablamos más de contingencia. Generalmente, los temas de nosotros tienen que ver de cómo el hombre ha dañado la naturaleza, y la naturaleza se manifiesta en contra del hombre. Cómo las máquinas, hoy día, por ejemplo, cuando tú estás conversando con usted, cuando tú en un restaurante, realmente están todos con el teléfono y nadie conversa. ¡Ay, sí! ¡Hay conversa! ¡Salud a mi amigo Oso! Bueno, que está marcando tal quebra, así que... Y nadie conversa. Nosotros por ahí estamos apuntando a las letras. De cómo nos hemos transformado en máquina o mania. ¿Ya? Por ese lado. Y para ser bien honestos, nosotros tenemos como palabras prohibidas. Porque, por ejemplo, hay como invocar el de mojones las letras no corresponde. Tampoco negar a Dios, cuestionar cuestiones políticas, etc. Sí, como decías tú, que sin molestar a nadie. Sin engañar a nadie, claro. Sin encontrar lo que quiere. Porque tú, porque más allá de la gente crea, y lo que hablábamos, no cierto, afuera de cámara, dentro del mundo metal, sobre todo el mundo true, ¿no cierto? Claro. Hay muchos que... Después de ser cristianos, por ejemplo. Puede ser. Sí. Y de repente, si tú le estás escupiendo a su dios al loco, no le va a gustar tu música. Por supuesto. Es como si, por ejemplo, yo me siguiera cansado con una camiseta de un equipo X, y a alguna gente que le guste otro equipo de fútbol, no le va a gustar ni nada. Así es. Por lo tanto, tratamos de ser cristianos, no es que no quedemos mal con nadie, pero tenemos que ser cuidadosos de no pasar a llegar a nadie. Y bueno, perfecto. Por eso hablamos de cuestiones que nos pasan a todos, de cómo la tecnología nos está consumiendo, cómo hemos tratado de cambiarnos, ¿no cierto? Cómo hemos destruido la naturaleza y las cosas. Oye, soy de la naturaleza y nos está mandando harto aviso. Así... Bien movido, dale. Y cortando el puto, y eso es lo muy desagradable. Sí, sobre todo. Oye, ya. Hablando de no molestar a nadie, no vamos a hablar ni de cambios de mando, nada. No. Porque por eso hay temblores, pero bueno. Oye, vamos a dejar de conversar. Vamos a dejar stand-by la conversación con diametral. Y nos vamos a la caja de sorpresa, papá, porque te tengo... Oye, sí, un... Todavía estamos tratando de abrir el de Código Da Vinci. Sí, todavía. Todavía no vamos a abrir el de Código Da Vinci. Gracias a... Fanfaria, por favor. Por favor, el de Código Da Vinci. Gracias a nuestro auspiciador Steelbook, compadre.cl Nos vamos a la sección caja de sorpresas. De sorpresas. ¡Ey! Le vamos a explicar acá, nos vamos a explicar. Steelbook, nuestro auspiciador, que vende... Puedes encontrar Blurray, compadre. DVDs, box de colección, compadre. VHS puede ser, ¿no? No, no, no. No, ya no. Ya están de colección, ¿no? Por eso, nos falta el que tiene el gusto por el Vintage. Exacto. Hay mucha gente. Bueno, hay vinilo en todo caso en Steelbook. Sí, por supuesto. Hay vinilo, polera, juguetes, compadre. Oye, juguetes antiguos. No, genial Steelbook. Nos regalan todos los programas un box de colección. Que te lo voy a mostrar ahora, Cristian. Mira, compadre. El box de colección que tenemos ahora. Forbida en planes, compadre. Por favor, camarita. De qué se trata esta sección. Nos entrega este box. Para que nosotros lo abramos en cámara. Y se llama caja de sorpresas porque nosotros, obviamente está sellado. Lo vamos a abrir y vamos a ver qué sorpresas contiene. Obviamente es un box de colección. Siempre trae regalitos interesantes, compadre. Siempre hago el ejemplo. No es una caja común y corriente normal. Pagas un poco más de dinero, pero te digo, este tremendo box de colección, compadre, que lo vamos a ver. Oye, aquí podemos guardar hasta... Es increíble. Galletitas, ese tramo. Y los para coser. Dicen que esta parte es el inicio de las emputadoras, porque aquí se la raptaron y la convirtieron en... Oh, sí, puede ser. Qué buena analogía. Forbiden es el planeta... Formidable. Sí, sí, Forbiden Planet. Un planeta fabuloso. Así como un planeta de Endor. No, no. Nos hablamos mucho de la película, porque la idea es abrir y mostrar lo que trae la caja. Así que tengo usted el honor de abrirla, compadre. Oye, esa es la nueva... Sí, compadre. ¿Cómo se llama la nueva? Tecnología de última manera. Sí, claro. Es que antes la abría el Mauricio. Antes la abría yo, pero ya... Se divertían como tres fotos. Sí. Ahora no, ahora no. La caja de sorpresas. Es el menor confuciador. Esteen. 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 Vamos a atentarla con cuidado porque así son las cosas de colección. Por supuesto. Así es. Mentir. Como te digo, pagas un poco más de dinero, pero te llega ahí esta tremenda caja de colección, compadre. Oye, hace tiempo que no le pegaba la caja. Espere, espere. Una caja de paquita. Ya. No, no. No, no. No, no. No, no. Mira, compadre. Téngalo, ¿no? Permiso. Vamos a ir mostrando. La idea es ir mostrando a la cámara lo que contiene el box de colección. Quiero poder encontrar el steelbook, compadre. Ahí muéstrense mientras vamos saliendo. Mira, Chris. Oye, esta muy buena la caja. Oye, mira. Cristian. No, ya. Este es un deleite hacer esta sección, compadre, para mí. Ojo con el box de arte que tiene dentro. Sí. No, y el material. Mira, Cristian. El material. Dos DVD, compadre. No, siempre, compadre. No, siempre, compadre. Siempre. La película y, aparte, material adicional. Muchas horas de material adicional, compadre, en el box. Bueno, ya habría que ver qué horas tiene. Orviden Planes, compadre. ¿Qué más nos trae, Cristian? Este viene como un librito de estroperos con imágenes. Mira las imágenes. Oye, viene una más. Ah, no. Es como el afiche del cine de Orviden Planes, compadre. Ahí en la cámara. Postales. No, como postales. Oh, que es genial. Es increíble. Esta es una. ¿Cómo se llaman estas postales? Maravilloso. Y lo que decías tú, los vintage, compadre, ahora la llevas. Son imágenes de la película, pero con estilo medio dibujo. Sí. Es que, Cristian, son los afiches originales que salieron en su época. Sí, como medio, como ilustradas, compadre. Así que, mira. Como maravilloso. Cuántas son Cristian Fuentes. Además, tiene ahí el resto de la colección de los box. Los box, compadre. Pero mire eso, señor. Mire, compadre, ahí el resto de los box. Oye, ahí hay altos box sets que podríamos ir abriendo. Bueno, perdí la cuenta, pero hay como veinte láminas. Así que, gracias a este tipo de copiar. Hay cinco láminas. Hay cinco láminas. Yo hace dos días que no me cambio los box sets. No, los box sets. Sí. Claro, perdón. No, aquí tiene que matar. Mira, muere. Miren lo que tiene. Robby, el robot. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Caja de sorpresas. Muétre, muétre. Es que mire del corazón cuando es de colección. Sí, muétre. Hoy, un gusto conversar con nuestro amigo, compadre. Porque, además, nos hemos dado cuenta que es muy culto. Con gente culta, compadre. Fosón. 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 Que tan fozón, perdón. Un saludo a todos los profes de Chile. Mi profesión es profesor de Historia y Biografía. Bravo, bravo. A todos los profesores, compadre. Los pedagogos de Chile. Que están peleando en la sala de clases. Que están tratando de hacer un país mucho mejor. Saludos a todos ellos. Genial, compadre. Oye, cuesta parte de la caja es doble. O sea, no podía abrir por donde que le hay. No, 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 no. No, no, no. Se abre un cortado. No, 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 no. No, 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 no. Oye, aquí se acabó todo. Se acabó todo. Vamos, nos vamos. Se acabó. Oye, en la caja es como el oso. Se abre por los dos lados. Aaaaaaah. Coro. A bueno. Oye, no, aquí podéis... No, por este lado le podéis poner algo. Y luego, con día hay algo. Y aquí está Rob y el robot. Ni, ni, ni. Oh, no. Una figura rey. Genial. Sí. Según el original medias siete pies. Sí. Eso son dos mil y al otro. Claro, dos mil y al otro siete pies. ¡Oh! ¡Sin libreto! ¡Sin libreto! ¿Notes el detalle? Para hacer tan pequeño la figura Oye, el nuevo personaje de Enter al lado del Indy Pigaro lo va a poner con él Cristian, tenga el honor de dejarlo allá ¡Miren! ¡Con los monstruos! ¿Lo voy a ir a dejar allá? ¡No! ¡Con los monstruos clásicos! ¡Mira! 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 ¡Qué lindo ahí! ¡Con los monstruos clásicos! ¡Cuántos monstruos! ¡Cuántos monstruos! De Mumy ¡Genial compadre! ¿Qué te parece? Entonces resumiendo Cristian, ¿qué tenemos? Tenemos la tremenda caja doble ¿Cómo decían? De colección, oye, contraliegue De latita y contraliegue Tenemos... ¡Sáquese! Las postales Vistach también acá Ilustraciones No les sabrás que son Originales Originales Y el papel Genial Tenemos los... Los DVDs La película Y además material adicional compadre Oye, y viene... Oye, mira eso también La cajita también tiene su... Holograma Exacto Material adicional Material adicional compadre Yo lo guardo Y yo lo guardo No, genial Y Robby el robot Dice... Cómo llegar al IDAI Y lo más importante Lo más importante es Robby el robot Compadre, muéstralo Sí Ah, déjenos caerle a mi mochila Ah, no... Ahí está Eso es lo que tenés Por favor, haga el honor ahí Ahí está, Robby el robot Robby, Robby ¿Y dónde puede encontrar este maravilloso box? Steelbook Puntosel Compadre, genial Steelbook.celo Steelbook se pone con todo señores Ahí está, Steelbook The new concept compadre Nuestro oficiador Steelbook.celo Un aplauso ¡Bravo! 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 ¿Y el Robby el robot va a quedar? Yo lo guardo Yo lo guardo Yo lo guardo Eso es lo que tenés Oye, además aprovecho y felicitarlos por el espacio que han creado acá ¿Te gustó? Increíble Un verdadero salón de las tabas Oye, viste, mira Aquí arriba el auto Está increíble compadre Oye, antes no lo guardamos Ejecuto con los bluster por mierda Toca la coincidencia que la gente que hace esta música un poquito más extrema Tiene gustos por estas cosas coleccionales Yo en mi casa también tengo una esquinita No tan producían ni tan bonita como esta Gracias, gracias compadre Pero tengo mi espacio con mi figurita ahí Para recordar parte de mi adolescencia y ahora me gustó el material 5.0 compadre Y jugándose ahí de todo el detalle Del mínimo detalle del core of fame, compadre Así que no Y nosotros también conocemos la figura Usted que es un conocedor Perdió en el espacio Perdió en el espacio Perdió en el espacio, compadre ¿Sabes chicos? Voy a quedar conversando aquí ¡Uuuuuh! Como una broma Como una broma Pero genial compadre Steelbus.cl Muchas gracias compadre por creerlo A ver que se sienta ahí el oso Y auspiciarnos, compadre ¡Hola! ¿Qué te pareció? No, tremenda Guárdala por ahí Yo la guardo, yo la guardo No, compadre Eso es lo que tenía Eso es lo que tenía La vamos a dejar acá, compadre Así que genial, compadre Sí, bueno Oye, entonces Steelbus.cl Pulso cero Pulso cero, compadre Pulso cero, muchas gracias Cero con Z por si acaso Sí, cero con Z Salud por eso Salud por eso Salud por eso, compadre Por los choceros que de donde salieron Pulso cero, compadre Pulso cero, compadre Pulso cero Y... Por el supuesto Pulso en la espalda Pulso en la espalda Escarabelle.cl, compadre Polerita Ahí, siempre poniéndose, compadre Oye, un gorrito de pulso cero Quiero mostrarte Oye, verdad Quiero mostrar un gorrito de pulso cero Oye, hay que dejar claro Que los gorritos de pulso cero Le gustaron al oso Así que pasaron la prueba Aquí está Los gorritos de pulso cero, compadre Este Este Rock and Roll Eso Oye El logo chileno de Rock and Roll Bien diseñado Ahí tenis Tres diseños Pulso cero, compadre Ya Este era del oso Que se camina solo Tenía 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 Si Pulso cero Grande pulso cero Cristian, ¿Dónde encontramos pulso cero? A pulso cero Lea ahí Facebook.com Punto con Punto con Pulso cero Con z así como ven en España Cero La dirección de su tienda física Estampados Pulso cero La dirección de su tienda física Tenemos el Clásico y mítico Paseo Santa Rosa Santa Rosa 2260 Galpón 3 Local 99 Y 157 Grande, compadre Y la Florida Centro Comercial 14 Vicuña Maquena Poniente 71 49 Local 31 Búsquelo por su loguito, compadre Es súper distintivo ahí Si, ahí está Mauricio Toledo y la computadora Y la computadora En pulso cero Pulso cero, compadre Peña Oye, tremendo Si, grande pulso cero, compadre Si Grande Oye, vamos a seguir la conversa con diametral, compadre Si Por supuesto Oye, vamos a seguir la conversa, entonces Ya hablamos de cómo se formó diametral ¿Dónde salió el nombre diametral? Estuvimos hablando de tu experiencia como floatman Que No, 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 nos terminaste de comentar Si era lo que realmente tú querías hacer de este lado Mira, yo voy a hacer lo mismo Porque como estamos haciendo un metal más moderno Estamos escuchando metal más moderno Ya, dale Y eso creo que el registro vocal que hoy día muchas bandas están desarrollando Ya Es mucho más, podríamos decir, rico Ya Respecto a que él tiene mucho más variables Tiene mucho más tonos distintos Incluso tampoco nos mencionaron la posibilidad de repente Quizás En algunos temas Hacer Algún parte de coro limpio Ah, buena, genial Pese que eso de repente al metalero como promedio nuestro Le puede molestar un poco Sí, sí, sí Lo vimos acá Lo vimos acá Estuvimos hablando, compadre, detrás de cámara Que el metalero acá en Chile Se cree mal Si Si Yo conozco unos que... Lo digo por experiencia propia, compadre Yo he estado en bares Donde hay metaleros con poderas de carcas, compadre Tarareando Tengo que decirlo 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 Con tus ojos, compadre Así que... Está bien ser malo, compadre Tengo que decirlo Pero... Pero... Igual bailan cumbia Igual bailan cumbia Así que... Lo que te decía yo cuando hicimos lo de Young and Fest Hace como... Me acuerdo cuando fue También pues ahí teníamos J-Rock Que es un poquito también alejado de lo que es Demos como los malos algunos Pero también es rock Y bueno, y el Mauricio Lo que no lo salen los metaleros también es... Oye... Y también... Un saludo también a la banda... A la banda de Reaction Que también es un metal... Ehhh... ¿Cómo le llaman ahora? Que es como... Que mezclan el electro metal? Ah... No me acuerdo 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 Metalcore Metalcore Algo así Oye... Por eso... Por eso... Por eso interesante lo que está diciendo él En la CTS Que es innovar también Y atreverte Por eso... Y eso más que realmente ser una limitante con banda No ha abrido las puertas Porque... Como no es una banda que tiene un estilo muy, muy, muy marcado Nos permite a nosotros tocar con banda metalcore Nos permite a nosotros tocar con banda death metal Nos permite a nosotros tocar con banda thrash metal Exactamente Y creo que por ahí deberíamos apuntar todos Todos los que estamos haciendo parte de esta escena metalera Si En que los eventos no sean solo un estilo Para mí es súper agradable realmente estar escuchando ya Una banda quizás hard rock Y después viene una banda gemela Y después viene una death metal Si Creo que... En Chile... Nos falta un poco más el tema de la apertura Teológica del festival Si Porque mira... Lo mismo que estaba hablando Para la edición anterior del metalfest Uno... Twister Sister Twister Sister Y estaban todas vueltas locas cantando huevos con aceite Si Y literalmente huevos con aceite Si Huevos con aceite Si Pero si la misma banda dice Cantemos huevos con aceite Si Por eso te digo Para que Para que esa chapa Para que esa chapa Para que esa chapa Apertura de mente Exactamente Escucha el trabajo Después critícalo Bueno lo que siempre decía A algunos amigos también El rock es uno solo Aunque tenga su género Tienes que siempre... Es un pariante Bueno, evidentemente no te va a gustar Pero tampoco... Es un álbum que tiene su ramita Exactamente Pero tampoco te vas a enojar así como... No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... Pero luego estos dos voces Exactamente Bueno, la lucha libre igual, hay luchadores técnicos y otros como yo en Ciro, pero la lucha libre también es una, uno va a disfrutar algo de eso, hay que disfrutarla, hay que disfrutarla, así que, a propósito de disfrutarla, feliz día a las mujeres, también, compadre, feliz día a las mujeres, feliz día a las computadoras, así que, oye, lo que te iba a decir yo, Gracias, sigamos terminando de rondear el tema, entonces, estaba hablando de que quieres variar, que quieres atreverte por ciertas cosas, que no, lo has visto tú en la escena acá en... Claro, yo creo que todas las bandas que estamos haciendo algo un poco moderno, le ha costado entrar con fuerza, porque la edad promedio de la gente que va a los recitales, está muy acostumbrada al metal de la vieja escuela, pero creo que nosotros y otras bandas más, que puedo nombrar telotes, Sicarios, Altomodos, y otras bandas que están haciendo otro estilo de metal, menos convencionales, se están ganando el espacio gracias a su trabajo, profesionalismo, y ganándose las cosas en la cancha, porque, porque, por eso te digo, las cosas, lo que hay es en la cancha, y hay muchas bandas que tú puedes ver, que son bandas que tienen muchos años, que tienen 20, 30 años de la carrera, Pero que de repente no han dado el salto cuantitativo ni cualitativo para trascender lo que hay en metal, si te das cuenta, en el metal, quien hoy día, las figuras importantes, tiene a Alco Reis y Negro, tiene a Alpera Quadra, a Chris, al Gris de Squadra, al Janko, pero ellos justo dieron en la tecla de que cambiaron el metal de su ego, cuando hoy día él tenía una conversación con una amiga, ¿Por qué tú creíste que, por ejemplo, hoy día es tan importante, tanto en Reis y Negro? Porque Criminal cambió la forma de hacer el metal en Chile. Y de una manera profesional, de excelencia, compadre, de una manera de excelencia. Eso, y yo creo que hoy día todas las bandas nuevas, comillas nuevas, las que estamos tratando de hacer un espacio entre las escenas, estamos apostando a eso, el profesionalismo. Tú podías escuchar discos de bandas, como Sikari, como te habías mencionado, o Indy, que se gastaron su buena lucas en el proceso de grabación. Por eso te digo, estamos apostando a eso, no estamos apostando a, pese a que hoy día la tecnología te permite grabar todas las escenas. Estamos apostando a hacer producciones profesionales que te permitan de una u otra forma competir con el sonido de bandas extranjeras. O sea, que tú dirás, no sé si soy suficientemente claro, para que no se entiende, no quiero que mi banda suene a Shigeno. Exactamente. No es porque no quieras ser chileno, no sé, pero... No, pero se nota... Se nota que sacaste la mugre y que estás apostando a probar un tema profesional. Sí, 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 estamos compadres. Muy bien. Nubes de ochoas comienzan a cubrir el cielo Son de sientas que lucia la tormenta Gases falsitas no dejan respirar El aire oscuro no permite ver el sol Estudios corriendo por la tierra Arrastrando la contaminación Arrastrando la contaminación Es un riesgo calculador Lleva el mundo a su punto de saturación Y Diametral que te invite y que dé su twitter Toda la información que quieras de Diametral, compadre Bueno, para que puedan conocer un poco más de la banda Tenemos el sitio oficial de la banda Que escribe www.diametralchile.cl Ahí están las fechas, está el EP Para que lo puedan escuchar nuestro EP en este puesto Y están los contactos En las redes sociales nos pueden buscar Como Diametral Chile El logotipo es re fácil de identificar Así que los van a poder encontrar rápido Según a ustedes les interesa tener en forma física nuestro promocional Mándenos un mensaje por Face La fórmula de cómo se lo hacemos llegar Pero ahí está en formato físico para ustedes Tenemos muchas copias para regalar a todos los amigos que les gusta El buen metal nacional Así que los esperamos, visitenlo Y próximamente Y de hecho una primicia acá Vamos a estrenar un video Un videoclip Tocó la suerte Y también invito a los amigos que revisen a Day FM Producciones Con nuestro amigo Leo Pozo Hace un concurso para que las bandas en este Les regale un videoclip Y nosotros Al equipo les gustó mucho nuestra banda Así que no nos vio en primer lugar Que era un video formal como banda Eso lo voy a hablar en unos minutitos más Me interesa que hablemos eso Y a nosotros nos tocó una grabación en vivo En un formato distinto Se dan cuenta que Un video de bandas metaleras en Chile Así que la invitación no solamente a revisar El telemetro en Chile Sino que también que vayan a meterse a la página de DFM Que es una productora audiovisual Que está jugándosela también por el metal MS Genial, así es Genial Oye, entonces Ya que estábamos hablando del video Yo ya lo busqué en Youtube Y no estaba Oye, es primicia Oye, porque esto puede traer cola en mi Encontramos Una clave oculta Y encontramos el video en otro lado Una preferencia de los Rock and Graze Está el X2 No, el X2 Oiga No, pues Yo no conozco eso que están hablando Entonces vamos a ver el video de fondo Vamos a ver el video ahí en la pantallita Oye, primicia compadre, primicia Para que nos cuente que Preséntanos, preséntanos el video Está solamente en dominio de nosotros Falta algunos detalles de edición Pero al tener el compromiso de A ustedes mostrarles algo de calidad Le quise mostrar un adelanto de nuestro video Genial compadre Genial Si ustedes se dan cuenta Está muy bien Hay unas WoW prometidas entre medio Y ahí se trata más o menos de reflejar el trabajo de nosotros El video tiene una pura pena ¿Cuál es? Lamentablemente, por problemas internos Uno de nuestros integrantes se tomó forzadas vacaciones Ahhhh Dale, dale Por lo tanto, nosotros somos 5 Eduardo Miguel Ismael, David y yo Y en el video no está Ismael Así que también le hubiera sido un agrado estar con él Pero está en sus merecidas vacaciones Lo bueno es que se solucionaron todas las diferencias Y Ismael de nuevo está de vuelta con nosotros Genial compadre Ahí está la clave Ya, si, ahí si Bueno Ya vamos, la ponemos al tiro Genial compadre Oye, tremendo video Si, compadre Sabes lo que me gusta diametral Lo que comentábamos es que quiere hacer algo profesional Y eso se valora Bueno, la mayoría manda lo quiere hacer El problema es que No hay mucho aporte de otros medios Entonces cuesta No hay apoyo, Cristian Y por eso te digo autogestión Eso siempre es lo que siempre De sacarse la mugre De gastarse billones de pesos en equipo De gastarse hasta el lucas en el proceso de producción Así que la invitación es que Si sale la ley del 20% No solamente se la demos a los mismos de siempre Y a los que acaparan todos los festivales Y a las mismas bandas Tratemos de darle también espacio a la banda a la gente Dentro de la cual nos encontramos Es que lo del 20% es un tema importante Si, si, si Tenemos que hablar para... Queda para largo, compadre Lo importante es que existan más espacios como ustedes Que se den el tiempo a poder hablar en profundidad de la historia de una banda Cómo se hizo Porque muchas veces la gente ve la banda Y queda más que eso Y no sabe dónde se sacó Veí el nombre de una banda en un afiche Y no tení la historia de la banda detrás El esfuerzo que le ha llegado Ah, y una cosita que... Hoy día una conversación interesante Que lo pueden hablar Sí Hoy día una amiga preguntó Oye Osvaldo, ¿por qué los músicos se van? Tocan y se van Y dejan a los demás músicos votados Y creo que quizá ustedes cuando vengan a algún evento Los mandan a la historia Sí, sí Yo les voy a contar por qué Si no es una cuestión de cómo se llama la onda Es porque la ventana es Generalmente las producciones locales No te dan espacio para guardar tus cosas Y piensa que una banda Que está profesionalizando ese trabajo Anda con 2, 3 millones de pesos en equipo Que tú no podías dejar tirado en cualquier lado No por el medio que te lo roguen Sino que no va a faltar el trono Que devuelta un paso de cerveza Exactamente De más Que cuesta un millón y medio Sí Por lo tanto, aquí es lo que Como no tenías espacio Y si dejás tus cosas en el auto Te lo pueden reventar Claro Es una cosa de seguridad Y eso también es limitación a la banda Para los productores Ojo, los productores Tienen que tratar también Y yo te profesionalizar La banda la estamos sacando de la mugre Y los productores también Dejen de pagar con completa cerveza, compadre Eso Pongan lucas, po No te pago con condiciones Siguiente más Oye, lo que también comentabas tú De conocer a la banda Lo mismo que una vez vimos Diametral y no teníamos idea Ahora ya hemos caminado Pensábamos Te acordabas que decíamos Diametral Que Nos acordabas mucho el estilo Con los nombres de banda Pero Ahora ya sabemos que una banda Y bueno Por eso es que Rock and Wrestling Tiene ahí un montón de listados De nombres de bandas Que hay muchas que no conocen Muchas gracias cabras por la invitación No, de nada Compadre Un buen espacio para dar a conocer nuestro trabajo Si Bueno, nosotros siempre agradecemos A las bandas que participan Porque muchas veces cuesta que lleguen Cuesta que respondan Son muy rogadas a veces Como lo de la lucha libre Bueno, pero no Nosotros lo conversamos Fuera de contexto Dentro de mis otras temas Que yo trabajo también Para un medio que importa Estructo Cere Lo conversamos Lamentablemente Hay oportunidades a veces Y las bandas no las faltan Y que mejor que ir a este lugar Para hablar de tu historia Hablar de tu música Y para que la gente te ponga Ahí estaría como la balanza Hay oportunidades Las bandas no las toman Las bandas quieren oportunidades Pero hay algunas Que tampoco dan Hay medios que tampoco pescan mucho Hay medios que hablan de rock Pero todo depende Pero bueno Para que llamas a dar nombre Y cosas así Aquí hay un ejemplo claro Compadre Diametral se le invitó Corté en mente Y canceló Y está conversando con nosotros Así es Así que Hoy está hablando Que las cámaras GoPro Están de moda Compadre Hacen unas tomas Bien interesantes Por lo que a mí Particularmente Lo que más me gustó De las tomas de la Coco Es la perspectiva Que te da la batería ¿Verdad? Eso te da una perspectiva distinta Si La buena toma La Coco Y la otra cosa Que nosotros queríamos también Dentro de la idea original Porque ellos no iban a ganar Una tocata Solo le propusimos esto Porque en un espacio cerrado Son más controlables luces Son más controlables todas las cosas Por lo tanto le propusimos esto Y es interesante que ellos también Se ven Se den cuenta El video Están ellos trabajando Si Es como cuando un amigo Se subió al escenario Están ellos trabajando Y es el trabajo que tratamos de hacer Oye ¿Cuál es el tema? El tema que van a ver después Si lo escuchan Es depredación El tema El tema Cuando vean Los que vean nuestro Los números No son correlativos Es porque Tiene los números Que son los temas Para nosotros Por ejemplo El tema número 1 Tiene el número 4 Porque es 4 para nosotros No es mentira El 6 Tiene 6,2,4,5 Ya Ese es el número De hecho Es casi el de PFC Y es porque para nosotros Es el tema Pues bien Oye El tema Perfecto La elección de los temas También fue bastante azarosa Bien Yo creo que este tema Es el que representa un poco más De los A dónde va a dar A los 10 Los otros temas Son un poco más ¿Cuánto tiempo demoró grabar este? Muchas preguntas Los pobres amigos de este Que tuvieron que escuchar el tema Como 50 veces Oye ¿A qué hora empezaron a...? Empezaron a los 2 Desde las 4 de la tarde Hasta las 8 de la noche Ya En la casa Rocaxi Ya Una de las cosas buenas Que viene Rocaxi Es usar el ensayo Así que voy a hablar de ahí Nomás con ellos Ya Se dan cuenta también La perspectiva del espejo Una cuestión novedosa Los colores Los colores Se dan cuenta No son colores Acostumbrados al metal Por eso Acordamos de hacer esas cositas Sabéis que Me gusta Yo a mí me gusta mucho El metal europeo Y estoy Lo tengo acá Los videos Se parece mucho A A los videos Que Que saca generalmente El metal europeo Que hablo De Primero En fin De Varias bandas de ese estilo Les gusta Este tipo de formato En videos Se parece bastante Me gusta Se ve muy pro Hicimos hacerlo con la placa De corteo De dejar el numerador Son pequeños ataques Que hemos tratado El loquito En la batería Ahí se ve Pero no Se ve Por eso Nosotros Quisimos Quisimos ser un logo Que nos fueran ramas de árboles cruzados Ya Ya La black metal Disculpando al amigo black metal Que no se entiende Nada Que les gusta Pero no se entiende Esta parte es dentro El estilo Pero nosotros tratamos de que En algún momento Espero que se entienda bien Que no se entiende Y llegar a transformarte En metalica O real Fíjate Porque tu el logo No es necesario escribir el nombre de la banda Porque tu el logo Lo recono Que es el logo Que ustedes pueden ver Que es un isotivo Porque es parte del nombre de la banda Esta esfera No se que está cruzándose En amarillo Con la E Porque Todos dicen Porque la E Como son pequeños Tampoco tiene posición A diferencia de la D Que era un poco más difícil El otro es más libre Claro Para hacer un flash en algún momento Para la página de internet Y lo pensamos así Lo pensamos en la música expresa O sea Es como un estudio Que está ahí Genial Eso pasa porque los cabros son ingenieros Eso pasa porque Somos ingenieros Eso pasa porque Somos ingenieros Y eso también Lo asume Lo asume Pero es que asumamos Esta cuestión de la banda De otra versión Incluso nosotros Somos cabros chicos Que estamos jugando Nosotros estamos vestidos De una banda pro Y tiene gente Valorísima Este trabajo En realidad Nosotros no hubiéramos sacado Un EP físico Si no hubiera sido para ustedes Por eso les hago la invitación Y los amigos de mi El programa Westin Ya les regalemos Sí Me pueden tener Para que le regalen A los amigos también Si quieren el EP Comuníquense con nosotros Nosotros Nos gustaría tenerlo Y regalarlo A nuestros Te prometo que Un día Una bolera Y nos para el EP Buen Buen Genial 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 Que mejor Eso es lo que siempre recalco Las bandas que se esfuerzan Por algo Porque la otra vez también Cuando fuimos a ver Bueno Nosotros de nuevo De Real Eran las 12 de la tarde El día sábado Cuando nos fuimos Y a esa hora Hay muchos que deberían estar Pasando la caña Y ellos Estaban editando su disco Lo mismo que ustedes Que están haciendo eso Todo un día completo Y ven De alguna forma Hacer el logo Que canción van a poner ¿El profesionalismo? Eso Entonces Hay bandas Que No lo hacen Y tienen ahí Así que la invitación también es esa Cabrón No se cierran en un estilo Escuchen Eso es lo otro Desde No sé Desde Cueca Hasta Grimcore Apertura musical Es lo que necesitamos En nuestro país Si usted Si usted Se gastó 150 lucas Para la Metallica Si usted Se compró en 24 cuotas Su entrada Para la Metallica Si va a ir ahora Al Metal A 10 horas de Metal En el centro Donde se gastó 30 lucas En la ciudad Paya por ponerlo A ver más de Chile Oye Eso Hay un gran músico Por ahí Que también dice Que el público chileno No paga por la música chilena El público no paga Bueno Pero eso es importante Bonito Bonito Lo reconocieron Pero bueno Es cierto en todo caso Eso porque Oye Los instrumentos Ah Hay una cosa que llama la atención El tiro Eduardo Me llamó la guitarra La espectacular La guitarra La hermosa en esa guitarra Es la de Giggs Es Mero Hace rato quería preguntarte Espectacular La guitarra No solo en esas cosas Cuántas lucas Cuántas lucas Cuántas lucas Esa guitarra Un palito y medio fácil Por ahí andamos Por ahí andamos Mira Por eso Y eso Es un bombe del Metal Que de repente Es medio chaquetero Nosotros no tenemos instrumentos para aparentar Para aparentar No tenemos instrumentos Para ser mejor que Nosotros tenemos instrumentos Para ser mejor que Nosotros tenemos instrumentos Para ser mejor que Nosotros tenemos instrumentos Porque Dentro de la música Lo que hacemos nosotros Esa es la marca de guitarra Que nos está entregando Un nuevo rendimiento Genial Y además La idea es también Encontrar un espectáculo Al red del escenario Subirse al red del escenario Con una pinta Y una guitarra Y llama la atención Yo creo que en muchas bandas Estamos haciendo ese cambio Yo le he tocado 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 Y tiene una presentación Multimedia Está mejorando Harto Hay muchas bandas Que las estamos jugando Y dar un show Ponen la pana Porque nos faltan locales Para poder hacer un show No puede ser solo La batuta No puede ser un problema No puede ser el local Rock and Roll Ojalá Un bar y un local Rock and Roll Compadre Sería el sueño El carro completo Rock and Roll El carril completo No Sería el carro completo Hay otros sueños Compadre Por eso Cuando me preguntan Es parte de los sueños Estuvimos con nosotros Y gracias a nuestro trabajo Y el esfuerzo Y gracias a ese movimiento Damos una buena intención En vivo Pero eso requiere sacrificios Exacto Y eso Es lo que mucha gente No quiere hacer Muchos creen que uno Tiene sacudido Porque es lo que Oye Disculpando la expresión Lo mismo que decían otra vez En Crisit Nos hemos sacado La crista Exactamente Nosotros somos Los que no quieren 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 Yo soy el profe Nosotros sacamos la mugre Y muchas veces Eso significa Estar pagando O estar pagando Y por tanto Es un dinero Para dar el mejor resultado Para la gente También mucha gente Tiene Muchos de ustedes Pueden tener familia Claro Entonces Hay hartos sacrificios Así que la invitación Es a la gente Que valora La construcción Claro Así es Oye Invita de nuevo A los ciudadanos De Rocan Rossi A donde encontramos A Diametral A todos los ciudadanos De Rocan Rossi De la invitación Entendida Que recorrido De Diametral Chile Y en las distintas redes sociales Pronto vamos a estar lanzando este videoclip Que se llama Depredación Que fue un frente Y a esto De Leopozo Y al equipo Que le gusto nuestro trabajo Por lo tanto Oye vamos a tener que invitar a Leopozo Porque le pedí a mostrar De Input Era la misma Y la tienda Leopozo Y así también me invitaron Si Así que Leopozo Está invitado A Ente Compadre Y también para el que vaya a visitar En algún momento del año Se va a abrir nuevamente esta convocatoria Para que las bandas puedan salir Oye no quiero que se me vaya Quiero que me convirtiera A grandes rasgos Lo del concurso Cuanto participar El video del año pasado Ficó a finales del año Un concurso De que tú tenías que mandar una letra Más menos el storybook Ya Un videoclip Y El tema en el interés Ya Nosotros estábamos en el proceso de De grabación Por lo tanto Le mandé un El disco Sin más tri O sea El burro yo No, no es por sonido Pero era una buena imagen Para que pudiera llegar sin ver Cuando damos el storybook De este mismo De este mismo tema Que tenía que ver Como se llama depredación Habla del tema De desastres naturales De pelicones Huracanes De como el hombre ha ido desredando la tierra Y la tierra también te ha vuelto a escuchar Y agua Total Así que en eso estaba mezclando Ganó otra banda El premio de ganarse el video Ya Y a nosotros por el buen trabajo Que hiciste el video Por la conciencia Nosotros también hemos participado Para esa banda Y en una canción Nosotros no ganamos el segundo error Era grabar una tocata en vivo Pero con nosotros Pero con nosotros en la buena banda Deseguimos decir Ya hemos parado En realidad nosotros En el espacio cerrado Hay más corto Pero tú no quedaste con fuerza Con el Con no ganar que usted Porque tú querías ganar Por supuesto Y no cada uno espera un video GIFs Pero finalmente Se agradece de todas formas Y gracias a este formato Ustedes van a poder Estar menos de Y hacer una buena idea De lo que es Ya menos en vivo Ya menos en vivo Bueno, buen video Buenísimo Buen video Una buena banda Y una buena lección Para todos los que quieren hacer Bueno, ya sea música O lo que quieran El profesionalismo De un fanatismo Como podríamos llamarlo Así que ¡Feliz compadre! ¡Feliz compadre! ¡Feliz compadre! Agradecido de haberte tenido Gracias compadre Haber compartido Conversar Conocer un poco más Y hablar compadre Está a su casa cuando quieras Vuelva nuevamente ¡Último salud! ¡Último salud! Se comprometió en cámara A traer unas poleritas también Y el disco Así que compadre Un saludo a Pulso Cero Pulsocero compadre Escarabeo.cl Estilduck.cl Pronto Radio Sin Tierra Fiquen atentos también a eso Y que más Eh... Femputadora Gracias En las cámaras compadre A vos también La voz enos La voz enos No, la voz enos Recuerden Suscribirse a nuestro canal En Youtube compadre Tenemos más de 400 videos Así que ¿Qué más? Esto fue Entetrales Nos vemos en un próximo capítulo compadre Esto fue Entetrales Nos vemos Un gusto caballero Tremendo Tremendo Oye, y el video Oye, el video está... Está increíble Tenemos que mandar el video ahí para agregarlo No, está genial el video compadre ¡Gracias! 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 Tremendo Tremendo Tremendo